Hola, mi nombre es León Suárez, Supervisor de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín. Les voy a indicar cómo va a cambiar y cómo va a rotar el pico y placa a partir del martes 3 de julio de la semana entrante. Recordemos que ya aproximadamente el 64% de las vías de la ciudad van a estar exentas de pico y placa. Esto indica que es la mayoría de los barrios que quedan afuera de la zona de influencia donde más congestión se hace. Por ejemplo, vamos a mirar que por el norte, desde la calle 80 hacia más el norte, es decir, los barrios Castilla, 12 de octubre, no van a tener pico y placa. Ese es el límite por el norte. Por la parte oriental de la ciudad, toda la avenida 80, desde donde nace en la calle 6 sur, pasando por el centro de Campos de Paz, atravesando la calle 30, llegando hasta la misma calle 80 en el sector de Robledo, toda la parte que hay. De ahí al occidente está exenta de pico y placa. Valga decir que barrios como San Javier, Belén, Rincón, todos estos barrios que quedan pidiendo hacia la montaña del sector occidental, no van a tener pico y placa. Tampoco los cinco corregimientos de la ciudad de Medellín van a tener pico y placa. Entonces, venimos por la parte de seguridad, los límites con la ciudad de Itagüí y con la ciudad de Envigado, hacia el sur, no van a tener pico y placa. Si no venimos por la parte oriental, el límite, la parte oriental va a ser la transversal superior, luego la vía Las Palmas, toda esta parte que está aquí en la ciudad de la parte oriental va a estar exenta de pico y placa. Seguimos hasta la carrera 43 Girardot, en el centro de la ciudad. Esto es lo que estoy hablando, son las fronteras. La carrera 43, la calle 59 Cuba, luego la calle 57, avenida Barranquilla y luego nos vamos sobre la carrera 65 hasta la calle 80 y hacia Empalmar con la parte occidental que hablé al principio. Significa que todo este mapa que estamos mostrando, la parte sombreada, es la que va a tener pico y placa. Todo lo que está en la parte de afuera, barrios aquí como Buenos Aires, Villahermosa, Manrique, Aragués, no van a tener pico y placa. Así que toda esta parte sombreada es la que tenemos que tener mucho cuidado. Y siguen las mismas vías exentas de pico y placa, que son la vía Las Palmas, la calle 10 en su conexión desde la autopista con la terminal del sur y el aeropuerto. Y otra vía más que nace exenta de pico y placa es la vía que desde la autopista sur se conecta con la quebrada de la iguana a hacer empalme con la vía al mar en la calle 65, el sector de Robledo o Colpizos, que llamamos. Recordemos de que toda esta frontera que hablé ahorita como la transversal superior, la carrera 43, la avenida 80, la calle 12 sur en el sector por el lado de Itagüí, la calle 20 sur, todas estas vías que hacen frontera también tienen pico y placa. Por el lado norte, a pesar de que en el sector del norte 12 de octubre no tiene pico y placa, la carrera 65 sí tiene pico y placa, eso es para que quede muy claro. Recordemos que la rotación empieza a cambiar a partir del martes 3 de julio, sigue los números siguientes, empezamos los lunes con 8, 9, 0 y 1 y así sucesivamente, martes 2, 3, 4 y 5. Los primeros 15 días de este cambio vamos a tener agentes de tránsito haciendo labor pedagógica, eso no indica que puede salir pico y placa, sino que es mejor estar atentos que la norma está cambiando, entonces no le vamos a hacer informes, pero vamos a tener detenidos en el lugar donde sea pico y placa.